Bueno, estrenáis Hermanos, ¿qué vamos a encontrarnos en esta miniserie? Pues Hermanos es un viaje, literalmente un viaje de vida, de unos personajes que empiezan muy jóvenes y por las decisiones que van tomando y las situaciones que se van encontrando en su vida, pues derivan a caminos que ni ellos mismos se imaginarían, ¿no? Entonces son personajes que están muy unidos, los de Juan, Alberto y Virginia, y un temprano de Alberto, el personaje de Juan es el hermano de Alberto y Virginia es su amiga íntima, vecina, de la que están los dos, a su manera, profundamente enamorados, ¿no? Entonces, pues, van a estar siempre unidos, pero es verdad que los caminos van a hacer que haya encuentros y desencuentros y que cambien mucho su personalidad, ¿no?, a lo largo de la vida. Es una historia en la que el espectador se va a sentir mirando por un agujerito la vida de estos tres chicos y su entorno rodeados por multitud de personajes. Y tu personaje es muy ambicioso, no tiene miedo a hacer lo que haga falta por conseguir su propósito, ¿no? ¿Cómo le va a afectar esta ambición a lo largo de la historia? Pues esta ambición le va a pasar factura. De alguna manera, Alberto es un chico muy válido, inteligente y sensible, pero es verdad que hay algo de miedo en él que hace que opte por el camino más fácil, ¿no? Y ese camino, pues, no es el mejor. Y te hemos podido ver en los primeros capítulos que estás metido en diferentes triángulos amorosos, ¿no? ¿Cómo va a jugar? Porque por un lado está con su hermano, con otro lado con su novia, por otro lado la relación que tiene ahí con su mentor. Bueno, realmente el triángulo está formado por el personaje de Juan, Virginia y Alberto, que es el gran triángulo. Lo único que sí que es verdad es que luego a medida que se va separando de ellos y que se llega a separar por completo de estos personajes, como veréis, pues se va encontrando con personajes en los que hay una implicación emocional de muchos tipos y, bueno, llega a tener también otro tipo de relaciones, ¿no? Y como actor, ¿cómo te has sentido a la hora de abordar estas secuencias? Es porque prácticamente toda la serie está rodada en escenarios naturales o escenarios reales, hay muy poco plato. ¿Cómo has vivido este rodaje? Pues la verdad que ayuda mucho el poder rodar en escenarios naturales y que sea todo tan cambiante como la propia serie. Y, bueno, como actor ha sido un reto realmente. Siempre se dice, pero yo creo que siempre se tiene que decir porque significa que hay un cierto miedo, ¿sabes? Pero de alguna manera ese miedo hace que te actives y que des lo máximo de ti para poder contar mejor la historia, ¿no? En este caso la evolución de edad era el gran reto y estoy bastante orgulloso del trabajo que hemos hecho. Y a pesar de ser un producto bastante potente, ¿no? Una de las grandes ofertas de esta nueva temporada, ha estado mucho tiempo en un cajón, ¿no? En Mediaset. ¿A qué crees que se debe? Bueno, esto son cuestiones empresariales y el tema es que siempre la cadena busca el mejor hueco porque es la primera interesada en que funcione. Entonces hay que confiar, ¿no? A veces desesperas un poco porque quieres que se vea, porque la gente te pregunta, oye, ¿cuándo se estrena? Porque es algo importante para tu vida, porque has puesto mucho empeño y mucho corazón, pero está claro que ya no depende de ti. Entonces la cadena, pues, si cree oportuno que la serie tiene que ir más tarde o hay que cambiarla de día, son cosas que ellos saben mejor que nadie cómo se trabaja en este aspecto, ¿no? Y ya formas de parte de un gran triángulo amoroso sexual en el sexo de Los Ángeles. ¿Cómo te ha ayudado este trabajo a la hora de abordar hermanos? Bueno, pues la verdad que salirse un poco de tus barreras mentales, de tus límites y de tus prejuicios, en otros trabajos, pues, ayuda a afrontar trabajos nuevos con más libertad, ¿no? Y aparte si tienes estos pedazos de compañeros como María y Antonio y esa confianza, pues es mucho más fácil. Y con Antonio vas a repetir ahora en Los Nuestros, otra miniserie. ¿Prefieres las miniseries o las series de largo recorrido? Pues la verdad que me gusta el formato miniserie porque tiene un principio y un final y de alguna manera sabes a dónde va a parar tu personaje. Yo creo que la serie abierta también tiene su interés por la cosa de no saber a dónde va a llegar tu personaje y el recorrido de personajes es mucho más largo, ¿no? Y yo creo que, bueno, Breaking Bad, ellos no sabían hasta dónde iban a llegar y debió ser muy emocionante para ellos, igual que muchas otras series, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta el formato miniserie por eso, ¿no? Por centrarse en algo durante un tiempo y planificarlo mucho mejor. Y además de estas dos miniseries, ¿qué otros proyectos tienes ahora? Pues ahora esperar estrenar esto y pues estudiar y seguir formándome y disfrutar de lo que pueda venir. Muchísima suerte. Gracias a ti.